¿Qué mejor hacer un recuento de esos premios que él se llevó aquí en las diferentes modalidades en las cuales él participó, Hermes? Creo que sí, Jaime. Estamos recordando. Él fue el primero en fundar el trío tamilengo. El trío de nuestro municipio, junto a Augusto Campache y al señor Castillo. Participaciones del señor Rafael Inestrosa. Canción Inédita en el tercer festival en 1993, llevándose el primer puesto. En la versión cuarta, 1994, Canción Inédita en el décimo festival, años 2004, como intérprete de la canción popular. Estas son las participaciones del maestro José Rafael Inestrosa, que nos colocó a bailar, a gozar en un festival de la canción Poder Pujingue con ese gran tema, tamilengo parrandero y al departamento, dedicándole Nariño Gozón. Esta fue la participación del señor José Rafael Inestrosa.